¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, recuerda apoyar nuestro código de creador EnigmaBip y si no estás suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas uno de los cracks del canal. Ahora vamos a comenzar con un nuevo video de los desafíos de Fortnite.